El amor es un milagro y como se dice, no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y esta pérdida muchas veces nos llena de rencor y de deseos de venganza. Es por eso que es tan importante procesar las pérdidas para no albergar en nuestro corazón sentimientos dañinos. Esto le sucedió a Marcela. Vamos a ver su caso. Te amo. Te amo. Ya es tardísimo, ya vámonos. Mañana tengo cosas que hacer temprano. Está bien, mi amor. Me voy a dar un baño y nos vemos. Vístete. Hola, mamá. Ya llegué. Ay, qué bueno, hija. Ahí te dejé tu merienda. Gracias. ¿Y qué haces despierto a estas horas, eh? Estoy viendo las noticias y arreglando este delantal que ya está como para tirarlo a la basura, eh. Ay, mamá. ¿Y cómo te fue, hija? Bien. ¿Y Bernardo? Bien. ¿Por qué no subió a saludarme? Es que tiene que levantarse mañana muy temprano. Ah. Oye, ¿cuántos años tienen ya de novios? ¿Ya vas a empezar? Bueno, es que no me acuerdo, hija. Mamá, nos conocemos muy bien. Bueno, mira, yo estoy chapada a la antigua. Y lo único que quiero es tu felicidad, mi amor. Bueno, pues soy muy feliz, mamá. Sí, pero yo pienso que Bernardo y tú ya llevan demasiado tiempo de novios. ¿No crees que ya sería hora de que formalicen la relación? ¿Sabes qué? Me voy a acostar. Buenas noches. Sí, hija. Anda, que descanses. Vi un departamento precioso. Un auténtico nidito de amor. ¿Ah, sí? ¿No te gustaría verlo? Mira, no está nada caro. La verdad, está regalado. ¿Y para qué? Bueno, pues para comprarlo y lo podemos ir pagando poco a poco. Así cuando nos casamos ya tenemos dónde vivir. No, no, no. Ahorita no podemos meternos en un lío de créditos. Tengo muchísimos gastos. Acabo de sacar un coche a crédito. Ay, bueno, pero ¿lo podemos pagar entre los dos? No. Ahorita no puedo. ¿Nos vamos? Ey. Llevaban otro cargamento humano. Otra vez indocumentados mexicanos. Al menos 30 y, como siempre, en condiciones inhumanas. Cuando los inmigrantes fueron rescatados de este tráiler y de la camioneta, lo primero que pidieron fue agua. Enseguida comida. Ni agua ni comida desde hace varios días. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita! ¿Y a dónde vas tan arreglada? Voy a salir a cenar con Bernardo. Pero es una ocasión especial. ¿Por qué nunca te arreglas tanto para salir con él? Bueno, sí, sí. Es una ocasión especial, mamá. Creo que tienes razón y es hora de formalizar mi relación con Bernardo. Después de todo, llevamos seis años de novios. Hija, no sabes el gusto que me da. Y si Mahoma no va a la montaña, la montaña tiene que ir a Mahoma. ¿No crees? Claro. Así se habla. Muy bien. Ya no debe tardar. Hija, me voy a dormir. Sí, está bien, mamá. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mamá. Cuando menos llámame, desgraciado. ¿Por qué me haces esto, Bernardo? ¿Por qué? Es todo, gracias. Diga. ¿Marcela? Vaya. Marcela, yo... Perdón. Espero que por lo menos tengas un buen pretexto para haberme dejado plantada anoche. Marcela, tenemos que hablar. Es que no puedo creer que ni siquiera te hayas tomado la molestia de hablarme por teléfono, Bernardo. Todo mundo tiene... Marcela, Marcela. No puedo seguir contigo. ¿Qué? Que quiero terminar nuestra relación. ¿De qué me estás hablando, Bernardo? De que estoy enamorado de otra mujer. ¿Qué? Que estoy enamorado de otra mujer. Fue algo que surgió, que no lo planeé, así es. ¿Cómo... ¿Cómo puedes decir eso después de tanto tiempo? Pues no sé. No sé ni qué decirte. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Dónde te enamoraste de ella? Vangel, eso ya no importa. Lo único que importa es que la amo y que me voy a casar con ella. Perdóname. Perdóname, Marcela. Toma, hija. No, gracias, mami. Hija, no soporto verte así. Me duele tanto, mamá. Bueno, pero ¿qué te dijo, mi amor? Pues eso, que está enamorada de otra mujer y que se va a casar con ella. Ya, ya no llores así por un hombre que no vale la pena. Es que amo, mamá, lo amo tanto que yo quería hacer mi vida con él. No sé, pero ese hombre no es para ti. Tú tienes que ver por ti. Eres muy joven y tienes toda la vida por delante. Pero no quiero vivir sin él. No. No, no digas eso, hija. Bernardo, no se merece un homenaje de ese tamaño. De que sé cómo te sientes. A lo mejor en este momento te parece muy difícil creer que el tiempo lo cura todo. Pero de verdad, hija, créeme. El tiempo se va a encargar de sanar tus heridas. Sí, sí, claro que sí, licenciado. Sabe que puede contar con nosotros. Sí, sí, si firmamos de una vez el contrato, yo me comprometo con usted a que la semana que entra tiene las 40 unidades. Está bien, licenciado. Como siempre, es un placer hacer negocios con usted. Licenciada, ya llegó uno de los aspirantes a la plaza de asistente. Ay, Dios mío, se me ha olvidado la entrevista. ¿Qué le digo? Dile que pase. Claro que sí. Buenas tardes. Bernardo, ¿qué haces aquí? Vengo a pedirle trabajo, licenciado. Ay, ya estoy hablando en serio. Yo también. Vengo por el trabajo de asistente. ¿De asistente tú? Sí. ¿Tienes experiencia con la venta de coches? Pues, con la venta de coches no, pero en venta sabes bien que sí. No, 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 yo no sé nada de tu vida. Y si te quedaras con el puesto hecho, que no depende de mí, te voy a suplicar que limitemos nuestra relación al campo profesional. Claro que sí, licenciada. Tampoco es necesario el sarcasmo, Bernardo. Déjame tu currículo y me pasa recursos humanos. Ahí te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Muy bien, Marcela. Muchas gracias. Gracias. Ay, no, no puedo creer, hija. Bueno, ni yo tampoco, mamá. ¿Cómo es posible? Mira. La vida siempre está llena de sorpresas, hija. Demasiadas. Bueno, pero ¿puedes negarle el trabajo? No, 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 yo jamás haría eso. Ni a él ni a nadie, tú lo sabes. Mira, a lo mejor tiene una familia que mantener y ese remordimiento no me dejará vivir en paz. Pues sí, José. Oye, ¿y qué va a pasar si lo acepto? Bueno, pues nada, voy a tener que verlo todos los días. Ay, hija. Bueno, pero tienes toda la razón, mamá. La vida no deja de sorprendernos. Y da unas vueltas. Yo cuando me iba a imaginar que Bernardo iba a terminar siendo mi asistente. Pase, licenciado, por favor. Muchas gracias. En un segundo nos traen los papeles. ¿Le puedo entrecer algo de tomar? Nada, muchas gracias. Por favor, Bernardo, créeme los papeles para el licenciado Gallardo. No tardan, ¿eh? Muy bien. Créeme que está haciendo usted una muy buena compra. El modelo que está adquiriendo es uno de los mejores del mercado. La depreciación es mucho menor a la del modelo de nuestra competencia. Bueno, es difícil hacer una estimación así. Bueno, con el tiempo se dará cuenta de que lo que estoy diciendo es la verdad. A ver, un segundito. Bernardo, ¿qué pasa con esos papeles? Es que no están listos. ¿Cómo que no está listo? Perdón. Bueno, te dije que iba a venir hoy a cerrar el trato. ¿Por qué no están listos? Ahorita lo preparo. Usted disculpe, licenciado, por favor. En momento está listo el contrato. ¿Sabe qué? Mire, mejor déjeme ir a checar qué está pasando. Un segundito, por favor. Señor González. Sí, soy licenciado Gallardo. No me había comunicado porque estaba considerando su propuesta. Sí, así es. Las 40 unidades, sí. ¿Cuál sería el precio de nuestro último trato? Bueno, pues, mire, a decir verdad, tengo otra oferta, ¿eh? Eso es. Yo podría reconsiderarlo. Si usted ajusta los impuestos, ¿de acuerdo? Consúltelo. Y yo... Ah, ¿no necesita consultarlo? Perfecto. Siendo así, estoy con usted en... una hora, digamos. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? Perdón, licenciado. Dentro de un momento más están los papeles. El licenciado, fíjese que no tengo tiempo. Yo soy un hombre muy ocupado y voy a hacer una compra muy importante. Le pido mil disculpas. Con permiso. Licenciado, por favor, permítame ofrecerle un café. No, muchísimas gracias. Ya me voy. Bueno, si quiere yo misma le llevo los papeles a la oficina en la tarde. Bernardo, ven acá inmediatamente. Pero ahorita. No, 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 ya no importan los papeles. Vienes en este instante, por favor. No, 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 quiero discutir en el teléfono. Vienes acá. Quiero ver contigo en persona. Es que no puede ser, Bernardo. Por tu culpa acabo de perder la venta más importante del año. 40 unidades. 40. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que me hiciste perder? ¿Eh? Lo único que te puedo decir es perdón, mamá. Perdón, perdón. Con eso no voy a recuperar la venta. El licenciado Gallardo es un hombre muy importante. Perdóname, por favor. Perdóname, por favor. ¿Qué? ¿Qué esperas? ¡Vete! No entiendo en qué mal momento viniste a pedir trabajo a esta empresa. ¡Lárgate! ¡Vete! ¿Qué quieres? ¡Que te saque! Adelante, Marcela. Pasa, por favor. Muchas gracias. Toma asiento. Sí, sí, gracias, Lucía. Muchas gracias por recibirme. Al contrario, Marcela, siempre será un placer. Estoy a tus órdenes. Quiero pedirle un favor muy grande. Sí, Marcela, dime. Licenciado, necesito que traslade a Bernardo, mi asistente. ¿Trasladarlo? Sí, la verdad es que no tengo buena química con él. Me haría un gran favor si lo trasladara a otra agencia lejos de aquí. Ay, mire, nunca le pediría que lo deje sin trabajo, pero no lo quiero cerca de mí. ¿Pero hay algún motivo? ¿Ha hecho algo? No, 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 no. Es un buen elemento. Simplemente no lo quiero a mi lado. ¿Puedo hablar contigo? Sí, dime. El licenciado Covarrubias me acaba de dar la noticia de mi traslado. Tu traslado no sabía. Por favor, Marcela, es la última vez que nos vamos a ver en la vida. Quiero que por lo menos que podemos hacer dentro de tú y yo es ser sinceros. Sé que tú pediste mi traslado y tienes toda la razón. Y no solo eso. Te tengo que agradecer que no hayas pedido que me corrieran de aquí. Yo nunca haré algo así, tú lo sabes. Lo sé, yo sé y te lo agradezco. Pero hay algo que tienes que saber antes de que me vaya. Yo no llegué aquí por una casualidad. ¿Cómo? Me sigues donde estabas trabajando. Vine aquí a buscarte. No nada más vine a buscar un trabajo. ¿Qué? Sí, Marcela. Yo sé que te hice mucho daño y créeme que ya lo pagué. Me divorcié al poco tiempo. Estaba tan equivocado, Marcela. Mi matrimonio fue el error más grande que he cometido en toda mi vida. y quise rezar si era el daño. Por eso vine a pedir este empleo y a buscarte. Solo quería que supieras que eres y serás siempre el amor de mi vida. yo también lo sigo amando, mamá. Por eso no pude correrlo. No puedo creer lo que me estás contando. yo tampoco podía creerlo cuando él me confesó toda la verdad. ¿Y por qué no lo detuviste? Porque una cosa es que lo siga amando y otra muy diferente el haberlo perdonado. Mira, no es que le guarde rencor ni nada, pero el perdón es algo muy grande, muy de fondo. Es una palabra inmensa. Mamá, a Bernardo me lastimó mucho y esa herida no ha sonado todavía y a lo mejor no sonará nunca. te admiro, Marcela, de verdad te admiro. Cualquier otra habría aprovechado la oportunidad para vengarse o para retenerlo. No, no, mamá, no. Para mí hay cosas muy importantes. El amor que siento por Bernardo es mucho más fuerte que el rencor o la de necesidad de venganza. Más fuerte que el perdón, hija. No, mamá. Nunca podría volver a confiar en un hombre que me hizo tanto daño. Aunque lo amé hasta el día que me muera. Marcela sabía que Bernardo era el amor de su vida. Sin embargo, la lastimó tanto que ya nunca pudo perdonarlo. Cuando una pareja de enamorados termina su relación, alguno de los dos se sentirá tan herido que cegado por la frustración y el abandono comete el gran error de buscar de inmediato un reemplazo amoroso en otra persona.